El dúo mixto suma el tercer bronce para España. Berta Ferreras y Pau Ribes terminaron terceros en la final del ejercicio libre. La natación artística, antes, sincronizada, española sumó este martes, su tercera medalla, todas de bronce, en los europeos de Glasgow, gracias a Berta Ferreras y Pau Ribes, componentes del dúo mixto y terceros en la final del ejercicio libre. El dueto femenino formado por Paula Ramírez y Sara Saldaña terminó en la cuarta plaza su final de hoy, también con la rutina libre. España concluirá su participación en la artística de Glasgow con la final libre individual que nadará por la tarde y listió. Rusia ha ganado todas las pruebas de natación artística en las que ha participado Rusia e Italia adelantaron a España en la final del dúo mixto, con solo cinco participantes. Maya Gurban Verdieva y Alexander Malchev se impusieron con 92,400 puntos por delante de la pareja italiana, con 90,7333 y la española, con 85,4333. Esta medalla se suma a los otros dos bronces ganados con anterioridad por España en los europeos, también en natación artística, en el ejercicio técnico del dúo mixto y en el libre del combo. No pudieron engordar ese botín Paula Ramírez y Sara Saldaña en la final libre del dúo femenino. Rusia, Svetlana Kolesnichenko y Bárbara Subbotina, Ucrania e Italia volvieron a desplazar a España del podio. Rusia ha ganado todas las pruebas de natación artística en las que ha participado, a falta de la final que cerrará hoy el programa, el solo libre. Dúo mixto, final ejercicio libre, 1. Rusia 92,400,02. Italia 90,73333. España 85,43334. Grecia 74,9335. Turquía 72,200. Dúo femenino, final ejercicio libre, 1. Rusia 96,700,02. Ucrania 93,400,03. Italia 92,13334. España 90,06675. Grecia 89,1667.